Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Fabián Martínez de Calimaco Digital y hoy tengo el placer de estar con José Murillo. Vamos a estar hablando un poco de la plataforma Redip, cómo es esta plataforma, en qué ayuda a los universitarios, a los editores, tienen varias herramientas. Vamos a conocerla un poco más a fondo y para ello pues tengo a José Murillo. Un placer estar hablando, platicando contigo aquí en directo, José. Eres bienvenido en este canal. Cuéntame un poco sobre ti, cuéntame qué es lo que haces, cuál es tu función en Redip, cómo llegaste a Redip. Vale, bueno pues soy varias cosas. Por una parte soy filólogo hispánico de carrera, un máster en estudios humanísticos en la Universidad Badoliva de Barcelona. Por otra parte soy bibliotecario, soy bibliotecario funcionario, en la actualidad trabajo en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Soy profesor de documentación en la Universidad Carlos III. Trabajo en Redip, bueno también colaboro con una universidad peruana, la César Vallejo. En Redip soy coordinador académico. Yo llegué a Redip en 2006 cuando se replantea, se inicia el proyecto que se había iniciado un poco antes pero que pasó por alguna dificultad burocrática para empezar. Redip es una iniciativa conjunta del Ministerio español de Educación o de Ciencia, esto ha ido cambiando en estos años y Universia. Universia es la red de universidades que agrupa 1.400 universidades iberoamericanas que se plantean en aquel momento que dentro del marco del espacio iberoamericano del conocimiento del que entonces empezaba a hablarse. Una de las partes fundamentales tenía que ser un lugar donde visibilizar y mejorar la comunicación de la producción científica iberoamericana. Exacto, sí, sí. Y desde entonces el camino ha sido largo, como cualquiera que ha seguido un poco la evolución de la documentación en estos años. Nosotros apostamos directamente y muy intensamente por el acceso abierto. Redip es una plataforma de acceso abierto y nuestro objetivo era promocionar el acceso abierto dentro de publicaciones de calidad contrastada. Y en tu historia personal, ¿cómo diste ese salto a la biblioteca? O sea, ¿qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te dirigió hacia ahí? ¿A partir de ahí te fuiste hacia la documentación o cómo fue ese camino? Pues un cúmulo de casualidades. Yo, que había cursado el bachillerato de ciencias, bueno, en España se cursaba entonces o de ciencias o de letras. Yo cursé el de ciencias. Un poco motivado porque había sacado buenas notas y tal, entonces hice ciencias, pero no me gustaba aquello mucho. Entonces decidí cambiar, empecé primero de ciencias químicas y cambié a filología porque quería ser profesor de literatura y nunca he sido profesor de literatura. Surgió la oportunidad de... Entonces no había estudios de biblioteconomía en España. La biblioteconomía era una asignatura de posgrado, era una elección que uno hacía, profesional, pero no tenía un respaldo académico. Había que estudiar una carrera, normalmente letras, normalmente filología. Y los filólogos hacíamos cursos posteriormente, fundamentalmente en dos instituciones, la principal, la Biblioteca Nacional, y también había algunos cursos privados, ¿no? En el CEU, precisamente. Pero yo no hice ni lo uno ni lo otro. Convocaron oposiciones a la Universidad de Córdoba, entonces empezaba su carrera, empezaba su andar como universidad, y no tenía apenas bibliotecarios. Entonces convocaron unas plazas y aquello que iba a ser una ocupación provisional se acabó convirtiendo en una profesión definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Durante estos años ha sido una eclosión de vitalidad del bibliotecario que yo conocí en el año 83, cuando empecé a lo que hacemos hoy, hay un abismo. Y ha sido apasionante. Por la propia biblioteca física, como por el impulso de la documentación, la aparición de nuevas tecnologías, lo ha convertido en una profesión que amo, ¿no? Y que es una profesión de una variedad y de una riqueza que me parece maravillosa. Sí, y además a ti te tocó todo el cambio, toda la transición tecnológica, ¿no? Absolutamente. Desde la biblioteca con las fichas, los catálogos en fichitas, cómo se buscaba, cómo se catalogaba, se clasificaban los libros, toda la introducción tecnológica, ¿no? Efectivamente, a riesgo de desvelar mi edad, si quieres. Cuando yo empecé en la biblioteca, hacemos las fichas a mano. Y había un administrativo que las pasaba a máquina. Sí. Y estaba recién inventada la máquina de escribir eléctrica, que dio un impulso tremendo al catálogo diccionario. Aquel catálogo en el que se replicaban las fichas y se encabezaban de forma diferente. Y aquello fue un hallazgo, ¿no? Y no mucho después, alguien dijo, pues esto con ordenadores... Hay en Estados Unidos gente que lo hace con ordenadores. Y empezamos con aquello... Y apasionante, ¿no? Y lo cito porque tiene que ver con este desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento. Me fui a Bélgica y en Bélgica tenían un sistema bibliotecario nacional respaldado por una aplicación de biblioteca, el Dobis Libis. Y aquello para mí fue un descubrimiento de que esa sí era la profesión a la que yo quería dedicarme. Entonces, se puso un cambio. Ha sido apasionante y continúa siéndolo, ¿eh? Yo creo que ahora mismo estamos en una nueva revolución de la profesión, que no sé dónde la va a llevar. Hay quien dice que a la extinción. Confío en que no, en que sepamos aportar cosas, como hemos hecho tradicionalmente, y que esa aportación que seamos capaces de hacer sirva para la sociedad, para la sociedad humana y para la sociedad científica. Quizás no lo hemos conseguido todavía, ¿eh? Ahora me gustaría saber cómo diste ese paso luego a Redip. ¿Cómo encontraste? ¿Cómo diste con la plataforma? ¿Cómo te integraste a este equipo de trabajo, a esta plataforma? Yo no encontré a Redip. Redip me encontró a mí. Yo colaboraba en aquel momento con Universia. Era miembro del comité editorial de Universia, un espacio universitario al que ha sido maravilloso, ha sido unos años maravillosos en ese espacio, en el que con gran acierto de su creador realmente, Fernando Tejerina, que fue rector de la Universidad de Valladolid, pues consiguió agrupar a un conjunto de profesionales de diferentes ánimos, ámbitos. Había profesores de matemáticas, de educación, de muchas, una variedad. Y yo en uno de esos rebotes que le ha dado la vida, acabé en ese espacio y me supuso una nueva visión de la universidad. Entonces, Universia estaba embarcada en este proyecto. Necesitaba a alguien dentro de Universia que se ocupase del tema, por su parte, ¿no? Pensaron en mí y empecé a colaborar con ellos. La dirección científica del proyecto ha recaído en el CSIC, pero yo empecé a colaborar desde ese ámbito académico, ¿no? De recoger lo que las universidades necesitan. Recuerdo que Universia es la red de universidades. La otra parte estaba el CSIC, que es un centro de investigación. Bueno, y ahí empezamos una colaboración fructífera con su primer director académico, que fue Ramón Rodríguez, que se jubiló y que si ve este vídeo aprovecho para saludarlo. Y desarrollamos una muy intensa labor para asentar este proyecto. Hay otros proyectos muy similares, de coordinarnos con ellos, de no pisar lo que otros habían pisado y encontrar nuestro propio espacio, ¿no? No conocía Redip antes porque evidentemente no era público, ¿no? En realidad había un proyecto previo que se llamaba I3C, Índice Iberoamericano de Investigación y Conocimiento, que es el origen de Redip. Un proyecto que había iniciado pero que corría riesgo de desaparecer, fueron unos años de incertidumbre, pues llegó a aquel punto y cambiamos. Dimos un impulso nuevo, tuvimos el respaldo tanto del CSIC como de Universia y conseguimos sacar este proyecto. Posteriormente se creó la figura del director general, que es Antonio Díaz, que ha dado una nueva vitalidad a este proyecto. Y actualmente Redip se define ¿cómo? ¿Cuál es el impacto que busca generar la plataforma? Vale. Mira, lo he dicho, también lo decía anteriormente y lo he querido decir al principio porque me parece que era clave. En la reunión de rectores que convoca Universidad en Sevilla se empieza a hablar del espacio iberoamericano del conocimiento. Entonces, este espacio iberoamericano del conocimiento que tiene mucho que ver con la reivindicación del uso de lenguas comunes, de una parte de nuestras culturas comunes y de reivindicación del progreso científico de nuestros países. Esa idea del espacio iberoamericano, también tenemos mucho que ver de Erasmus, del Erasmus europeo. Ese proyecto de espacio iberoamericano del conocimiento lo llevan a la cumbre de jefes de Estado. Y la cumbre de jefes de Estado da el respaldo al inicio del espacio iberoamericano del conocimiento. Y para eso encargan un plan estratégico. Esto lo hace el profesor Solá. Y dentro de él hay una línea, hay un párrafo que dice que este espacio iberoamericano del conocimiento necesita contar con un repositorio, ahora hay más, pero en aquel momento no había, un repositorio donde se recojan y estimulen las publicaciones científicas de calidad. Y que cuente con elementos de valoración que permitan constatar ese avance. ¿Esto fue cuándo? ¿En qué año? Al principio del siglo, 2001 o así. No sabía decirte la fecha ex. Entonces, sobre esa idea es donde empieza Redip. Redip no nace como un objetivo en sí mismo. Esto me parece que es la clave de Redip. Redip no nace como un objetivo de crear una plataforma en sí mismo, sino como parte de un todo mayor. Contribuir al avance de la publicación científica en el espacio iberoamericano. Cuando digo espacio iberoamericano, hablo de Menorca a California en México y del Río Grande a Tierra del Fuego. Estas son las coordenadas geográficas. Son los países que podemos comunicarnos en español o portugués. Además hay otras lenguas en nuestros países. Pero lo que sí es cierto es que todos podemos comunicarnos en español o portugués. Sobre esa base lo que intentamos es proporcionar herramientas, proporcionar plataformas de manera que mejore la edición científica en Iberoamérica. Cuando tengamos publicaciones de calidad estaremos en condiciones de alojar en ellas investigaciones científicas de calidad. Ok, eso es para mejorar la edición en un inicio y compartir el conocimiento en Iberoamérica. Eso es. Vamos a dar visibilidad a una producción científica emergente en el continente. Sobre todo, creo que en esto España y Portugal estaban un paso por delante. La parte europea del espacio ya había producido esa eclosión de la producción científica, pero no la parte americana del espacio. La parte americana del espacio, evidentemente, sería estúpido por mi parte no reconocer que hay universidades con una producción científica impresionante. Desde la UNAM a la USPI o la Universidad de Buenos Aires. Y alguna más, no quería dejarme ninguna. Pero como conjunto, la producción científica de este espacio está muy por debajo de nuestro peso demográfico, económico y cultural. Esto es constatable, ¿no? Estamos por debajo, como producción conjunta per cápita, estamos por debajo de otras zonas del planeta que no tienen nuestra incidencia cultural o económica o sociológica. Entonces, nace con esa idea. Vamos a crear un espacio que ayude a mejorar la producción científica y que ayude a visibilizarla. ¿Por qué visibilizar la producción científica? Porque para los autores de nuestro espacio no es un objetivo prioritario conocer, era en aquel momento un objetivo prioritario conocer lo que hacen otros colegas de este espacio. Porque la producción científica peruana no es bien conocida en Colombia. Y porque la producción científica argentina no es bien conocida en México. O la producción científica portuguesa en España, ¿eh? Tampoco vamos a engañarnos. Entonces, crear ese espacio donde los lectores, los investigadores puedan ir a encontrar ciencia de calidad en su lengua o sobre su espacio nos parecía que era importante. Estaba claro que una parte de la producción científica de nuestros países no encontraba acomodo, y sigue sin encontrarlo, en la comunicación científica internacional. Por el sesgo lingüístico y cultural que tiene esta. Pues el otro día leía un muy interesantísimo artículo, interesantísimo, sobre la incidencia que tiene sobre la sociedad peruana el que los peruanos adquieran títulos universitarios. O sea, cómo mejora la vida del alumno y cómo mejora la vida de su familia. Me parece un artículo magnífico, que aporta una claridad sobre la utilidad de la educación superior. Excelente. Este artículo difícilmente puede tener cabida en una publicación anglosajona. Sin embargo, tenemos que darle un espacio donde sea localizable, legible y seleccionado previamente con criterios de calidad para que cuente entre las lecturas de otros investigadores que probablemente quieran hacer lo mismo en otros países. Claro, y eso justamente por eso también te preguntaba el por qué, y es que en América Latina, y contando, no sé, tal vez más en América Latina, se comparten muchos problemas en común, ¿no? Y esto le contribuye a otros investigadores que estén tratando el mismo tema, con perspectivas en comunes, con problemas en comunes. Yo creo que de ahí también se genera el impacto de Redip como una plataforma que es o que permite conectar investigaciones, que de otra manera hubiese sido difícil, ¿no?, encontrar un investigador de, no sé, de Ecuador, que pudiese haber encontrado una publicación española o una publicación argentina. Exactamente. Puede encontrarla en Google. Claro. En la actualidad puedes ir a Google, pero todo eso está sin valorar previamente. Y los investigadores, una cosa que necesitamos es no perder el tiempo. El tiempo es algo valioso. Necesitamos ir a lugares donde la probabilidad de encontrar información de calidad sea alta. Y eso no lo hace Google. Claro, es que tiene una finalidad exhaustiva. O sea, cada vez más y más y más no es una finalidad selectiva de la información. Entonces, sobre esa idea, el que vaya a buscar información en Redip cuenta con la garantía de que esas publicaciones han superado un filtro de calidad importante, que hacen referencia o son producidas dentro de nuestro espacio y que, bueno, pues va a poder operar con ellas en el sentido de descargarse el artículo, migrarlo, llevarlo a un gestor documental, enviarlo por correo, tener una carpeta, además de poder contar con una asesoría si llega el caso. Sí, aquí también me gustaría hacer una pausa en este filtro de calidad, porque tal vez muchas personas no tienen en claro qué significa la calidad en alguna publicación, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo es este filtro de calidad de las revistas que son introducidas en Redip? Hablamos de calidad editorial, ¿de acuerdo? En la calidad científica no entramos. Hablamos de calidad editorial, es decir, del cumplimiento de unos requisitos que van desde el proceso de evaluación por pares a la utilización de herramientas antiplagio, pasando por la publicación en diferentes formatos, HTML, PDF, el que el artículo cuente con un DOI, es decir, todos estos procesos de calidad que pensamos que es como cuando se va a disputar un partido de fútbol, el campo está en buen estado, ¿de acuerdo? La hierba está a la altura que tiene que estar, las líneas del campo están donde tienen que estar y la portarilla mide lo que tienen que medir. El partido puede ser malo también, ¿no? Exactamente. Puede no dar el ancho. Eso es, pero si a cualquier aficionado al fútbol, efectivamente, le invitan a jugar en un campo que cumple con todas las condiciones, irá con más gusto que a jugar en un terreno que no cumpla con condiciones. Esos criterios de calidad editorial ocurren por un camino que había trazado con mucho acierto la Tindex previamente. La Tindex, con sus criterios de calidad, había hecho y continúa haciendo una labor inestimable. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, usted puede venir a Redip si cumple criterios como los de la Tindex. Y a eso añadimos alguno y los reordenamos de acuerdo con nuestros criterios. Especial interés en la publicación de un código de buenas prácticas o el uso de herramientas antiplagio. Sugeríamos cuando un editor se postula para entrar en Redip, le decimos, sí, puedes entrar en Redip, pero deberías mejorar el tener una herramienta antiplagio. Y hay algunos editores que han reparado este problema cuando se lo hemos dicho y han incorporado esa buena práctica a su quehacer. Quiere decir con esto que las revistas que están en Redip cuentan con unos criterios de calidad aceptables y suficientes. Es decir, el terreno de juego está en buenas condiciones. Además de que el terreno sea bueno, tiene que haber una evaluación por pares para su revista, no puede venir cualquiera, tiene que tener un comité editorial adecuado. Exactamente, eso también, y a preguntar cómo una revista, cómo una editorial se acerca. No sé, en el caso de que esté viendo aquí algún coordinador, algún jefe de alguna revista, cómo va, cómo se acerca y cómo es ese proceso para que la revista sea aceptada en Redip. Tiene un proceso muy claro en el propio Redip, dice cómo ingresar, va a postular su revista, va a pasar un chequeo de elementos, que una autoevaluación va a someter esa autoevaluación a Redip, nosotros la vamos a revisar. Si hay algo que corregir, se lo haremos saber y nada más, nada más. Hay dos formas, posteriormente, si la revista está soportada por un sistema de publicación automática, automatizada, con OJS o similar, que pueda exportar metadatos, pues la captura será automática de los artículos, cada vez que se vayan publicando, cada vez que salga un número nuevo, esos artículos estarán en Redip automáticamente. Es decir, ya no tendrá más molestia. Si la revista no cuenta con un sistema OJS, sí requerirá de una introducción manual de los metadatos, pero con esto lo que hacemos es apostar por OJS. Cuando empezamos, el porcentaje de revistas que no tenían un sistema automatizado, un sistema OJS o similar, era muy alto. En la actualidad es muy pequeño. Casi todas las revistas se han hecho con estos sistemas de publicación que mejoran sustancialmente la operatividad. Tienen dos públicos, editores y usuarios, por un lado. Sí. Y además, Redip tiene otros servicios adicionales. ¿Puedes contarme un poco de estos servicios? Sí. ¿En qué consisten? ¿Cuál es el plus que le da tanto a los editores como a los usuarios? Te cuento dos cosas sobre... Hemos hablado todo el tiempo de revistas. Redip, además de esto, está con un módulo de monografías de libros, siempre de investigación o de alta difusión. Entonces, ese módulo con muchas dificultades, porque los sistemas de publicación en abierto están mucho más desarrollados para revistas que para libros, pero también está ahí, y una editorial universitaria de otro tipo científica puede subir sus libros a Redip, siempre y cuando estén en abierto y cuenten con esos criterios de ser un libro científico de alta producción. Y estamos en desarrollo del módulo que creemos que va a ser una aportación muy significativa, que es el de audiovisuales. En la actualidad, los alumnos, en muchísimos casos, no estudian en libros, estudian viendo vídeos. Sí, es verdad. Vídeos que están en YouTube o en otras plataformas, y donde está todo mezclado. Si uno va a YouTube en este momento y quiere ver vídeos sobre vacunación, a un alumno le encargan un trabajo sobre la vacunación contra el COVID, uno encuentra vídeos de altísima calidad científica mezclados con vídeos negacionistas, cuando no paparruchas, que no tienen ningún sentido. Todo eso está mezclado. O si a un alumno le encargan un trabajo sobre Nietzsche o sobre Kant, pues es muy probable que en lugar de leer un libro de Kant o un libro de Nietzsche, se vaya a YouTube, va a ver un vídeo y le explican. Esto pues está todo mezclado. Entonces, estamos en desarrollo de un módulo, ya hay una versión beta, que acoja vídeos que vengan avalados por instituciones científicas o académicas. Esto nos parece muy importante porque va a permitir que exista un lugar que remita a vídeos que luego estarán en YouTube o donde tengan que estar, pero donde haya un directorio de vídeos bien indizados y que garanticen la calidad. Redip efectivamente tiene dos públicos. Tiene, por una parte, los editores, a los que le debemos todo, porque sin los editores no existiría Redip. Siempre dirigimos el tráfico a ellos. Nosotros no descargamos PDFs. No tenemos un servidor de PDFs. Evaluamos la revista. La dotamos de los tags, de las etiquetas más convenientes para su localización y uso. Pero el lector, al final, siempre acaba en la web del editor. Esto nos parecía muy importante como respeto a su actividad. No veíamos bien que, al final, recogiésemos nosotros el tráfico de Internet. El tráfico tiene que ir a quien ha producido el documento. Entonces, los editores son nuestro bien más preciado. Creemos que no solo el nuestro, sino de la comunicación científica. Creemos que cumplen una labor maravillosa de filtro y de garantes de la calidad. Y, por otra parte, tenemos al investigador, al lector. El lector puede encontrar en Redip más de un millón y medio de artículos en abierto en este momento sobre casi todas las materias, con especial interés en humanidades y sociales. Primero, porque fue la idea original de Redip y, segundo, porque creemos que es lo necesario. Entendemos que los físicos, los químicos, la ciencia pura, tiene adecuados causas de comunicación. Y, además, su traslación directa a la sociedad es mucho más difícil. Sin embargo, las ciencias sociales y las humanidades tenían un terreno mucho más difícil, por el sesgo anglosajón de las plataformas, y porque, además, creemos que de este modo tienen una traslación social mucho más fácil. Por ejemplo, este artículo del que citaba sobre la incidencia de la educación superior en Perú, sin duda tiene interés para investigadores, pero yo creo que también la tiene para la sociedad en general, que puede encontrar en la lectura de este artículo una información interesante. Por lo tanto, tenemos esos dos. Ya teníamos la plataforma, ya teníamos, digamos, la modalidad push, y perdón por el uso del inglés, la modalidad que nosotros ofrecemos y alguien puede coger sin más. Ahora queríamos desarrollar la modalidad de servicios a la carta. Nuestros usuarios pueden necesitar algo más. Por ejemplo, los editores pueden necesitar algo más para configurar su publicación. Pueden necesitar algo más para contar con un sistema OJS. Pueden querer saber cuál es la posición de su revista relativa y cómo mejorar su impacto. Bueno, pues Redip ha desarrollado un paquete de servicios, digamos que tienen coste, coste que asume en buena medida Redip, pero sí que pedimos una pequeña contribución, que por supuesto no cubre ni de lejos el coste que tiene, pero que creemos que es un servicio interesante para los editores. Y con la misma filosofía hemos desarrollado servicios para lectores o investigadores que van desde búsquedas bibliográficas. Esto lo hacen en la mayor parte de lugares, lo encontrarán los lectores en sus bibliotecas, pero hay gente que no está en ninguna biblioteca, sino que es un investigador, que es un investigador o es un profesional que necesita una información complementaria y que puede requerir una búsqueda bibliográfica exhaustiva. Y también, como ofrecemos en el extremo contrario, por su complejidad, para investigadores o para instituciones que desean contratar la evaluación con criterios bibliométricos de la producción científica, sea para el autor, sea para los que tienen que contratarlo, seleccionar un miembro de su cuerpo docente o un tribunal, por ejemplo. Entonces, damos esos servicios, como digo, subvencionados. Reddip asume buena parte del coste, pero nos parecía que era un lugar en el que podíamos prestar un servicio y por eso se han desarrollado. En la página web pueden encontrar una información mucho más completa de en qué consiste cada uno de estos servicios. Sí, claro que sí. Se las dejamos aquí abajo, en el primer comentario, en la página de Reddip. Dejamos también aquí las redes sociales de la red, para que las puedan ver, para que lo puedan checar. Y otra pregunta, creo que me parece interesante, en el ámbito iberoamericano también y latinoamericano, existen otros proyectos de difusión científica y me gustaría saber cómo conviven estos otros proyectos con Reddip, Bueno, el caso que mencionabas, ¿no?, de Latindex, de Redalic, de Cielo. ¿Cómo conviven estas otras plataformas con Reddip? ¿Realizan proyectos en conjunto? Pues desgraciadamente no tenemos demasiados proyectos en conjunto. Sí colaboramos mucho más con Latindex, ¿no? Latindex yo creo que es el padre de todos nosotros, pero también creemos que tenemos que ir a más y que esa colaboración tiene que llegar a un punto en el que tiene que materializarse, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro espacio, son servicios diferentes. Lo que ofrece Cielo no es lo mismo que ofrece Reddip, como tampoco es lo mismo que ofrece Redalic, ¿no? Yo creo que todos son respuestas a una necesidad que todos constatábamos. Se nos cortó aquí la llamada, pero me estabas platicando si realizan algunos proyectos en conjunto con otros proyectos latino-iberoamericanos en cuanto a la difusión de la ciencia, con Latindex, Redalic o Cielo. Y continuaríamos, Latindex, Redalic, Cielo, Dialnet, La Referencia, Recolecta. Ahí está efervescente. Hay muchos proyectos, muchos proyectos. Hay muchos, muchos. Y además muy interesantes todos. Creo que entre todos componemos un mosaico porque cada uno cumple una función diferente y hemos orientado nuestra actividad de formas diferentes, ¿no? Pues, qué sé yo, por ejemplo, Redalic ofrece una información sobre relaciones y productividad nacional e internacional maravillosa que nosotros nos ofrecemos. Latindex es el padre de todos con sus criterios Latindex. Dialnet tiene un alcance excelente, pero solamente ofrece métricas de España. No sé, la referencia. Creo que el reciente acuerdo entre la referencia y Recolecta es una maravillosa noticia, ¿no? Digamos, en la vía verde de la producción en abierto. Es decir, creo que todos tenemos un hueco. Hasta el momento no hemos encontrado un espacio común y una coordinación de esfuerzos. Yo creo que esto es una asignatura pendiente que a lo mejor nos oye alguien que tenga capacidad para coordinarnos. Creo que hay alguna iniciativa ahí por ahí de la Secretaría General Iberoamericana para coordinar estos esfuerzos y no repetirnos. Si bien, pues en esta variedad hay una riqueza. Esto me parece que es evidente. Y alguien que quiera conocer la situación de cualquier disciplina, de cualquier materia, de cualquier autor, tiene en este momento un panel donde puede encontrar desde métricas de impacto en Relic, métricas de impacto en Dialnet, métricas de colaboración o de visibilidad en Relic, presencia de ese autor en Recolecta o la referencia. Me parece que estamos en el buen camino, pero también que ese buen camino llegará un momento en el que tendremos que coordinarnos. Porque hay una parte del esfuerzo que hacemos de manera coincidente, aunque resolvemos de manera diferente. Por ejemplo, Relic descarga en su servidor los PDFs de los autores porque cree que es lo mejor que tiene que hacer. Nosotros derivamos el tráfico al editor porque creemos que es lo mejor que tenemos que hacer. Bueno, pues habrá que encontrar un punto medio en algún momento y ver cuál es la mejor solución o qué opinan los editores. Quiero decir esto como caso paradigmático. El corpus de publicaciones sobre las que se establecen métricas, en el caso de Dialnet o de Redip, son diferentes. Ellos tienen un corpus de revistas en el que hacen sus métricas. Nosotros tenemos uno en funcionamiento, si queréis lo hablamos de ello, en el ranking de Redip, sobre el corpus UOS y en un nuevo proyecto que va a ver su luz en otoño, en otoño europeo. Vamos a hacerlo del corpus Redip sobre el corpus Redip. Bueno, pues en todo eso, que son aportaciones y que todo ello aporta luz a la actuación de cualquier investigador o cualquier lector, pues en eso a lo mejor sí que es bueno que en algún momento nos planteemos una colaboración para no malgastar esfuerzos. En ese momento no existe, si bien Redip participa y está muy abierta a la colaboración con todos y participa lo más activamente posible en los grupos de Latindex cuando se reúnen y de hecho Redip se presentó en una de las jornadas Latindex. Y ahorita que me hablabas sobre el ranking y las estadísticas, ¿me puedes hablar un poco de las métricas que tiene Redip, que producen, cómo se producen, cuál es el impacto que buscan generar? En los orígenes de Redip, en el plan estratégico del espacio de lo americano del conocimiento ya se hablaba de la conveniencia de ofrecer métricas que ayudasen a orientar la producción científica y a ser evaluada por quien correspondiese. Entonces Redip desde el principio se planteó el ofrecer esas métricas. Esas métricas, el hueco que encontrábamos, ya digo que se estaban haciendo otras cosas, por ejemplo por Latindex y muy bien hechas, eran las métricas de impacto. Cómo medir el impacto que tienen las publicaciones iberoamericanas en algún lugar. Y este en algún lugar es la clave del asunto. ¿Dónde queremos medir esas métricas? En principio optamos por ver el impacto que tiene la producción científica en la ciencia global. Y para eso pedimos la colaboración. Esto es muy difícil de hacer, muy costoso. Los estudios métricos son costosísimos en términos de personal y en términos económicos. Entonces buscamos la colaboración de la UOS, de Clary Bates, primero de Thomson Reuters cuando era el caso. Y vimos cómo coordinar en orden a crear una especie de citation index iberoamericano. Un iberoamerican citation index era el nombre que... Bueno, sobre eso discutimos y finalmente conseguimos un acuerdo para hacer métricas del impacto de las publicaciones Redip, las solapadas Redip UOS, en el corpus de revistas UOS, incluyendo Emerging Sources. Esto es una novedad, era sobre todo una novedad en su momento. La propia UOS hacía métricas, el Science Citation Index daba lugar al Journal Citation Report y el Social Science Citation Index también al Journal Report, pero quedaban excluidos el TARN Humanity Citation Index y cuando apareció Emerging Sources también. Bien, las métricas Redip es el impacto que una revista Redip solapada con la UOS tiene en todo ese corpus de revistas, incluyendo Art of Humanities y Emerging Sources. Esto es una novedad, esas métricas aparecen asociadas a cada artículo, cada uno en un artículo puede ver quién lo ha citado e incluso acceder al artículo mediante un acuerdo al que hemos llegado, incluido a instituciones que no tienen licencia de la UOS, pueden al menos ver esa parte. Entonces, eso nos pareció la parte importante. La parte importante es que en el nivel de artículo uno puede saber su impacto. Eso escalado al nivel revista, cada revista puede saber dónde encuentra ECO, dónde tiene impacto y quiénes la citan a ella. Esto es otro dato que nos parecía muy importante, que una revista pueda saber quién la está citando y a quién cita. Bueno, a quién cita ya lo sabe, obviamente, y ver cuál es su ubicación en el espacio general del conocimiento. Todo eso en el marco UOS y de la combinación de todo eso, superando el factor de impacto con la inclusión de otros indicadores, eso nos condujo a un ranking de revistas que debe ser usado para lo que debe ser usado. Cuando, en la actualidad, se critican mucho los rankings y el factor de impacto, no es que la crítica no sea lícita, que por supuesto lo es, es que a veces se hace sobre cuestiones porque se está usando el ranking para cosas que no son para las que se crearon. Entonces, conocer el impacto que dentro de su materia, el nivel de impacto que dentro de su materia tiene una revista en ese espacio nos parecía importante. Bueno, hemos incluido otros indicadores, porcentaje de artículos más citados, porcentaje de artículos citados, etcétera. ¿Y qué vamos viendo? ¿Qué va creciendo? Y esto es una buena noticia. El que cada revista pueda ver cuál era su calificador global hace tres años, cuatro años, y cuál es en la actualidad, pues le puede dar idea de cómo evoluciona esa revista, cómo se va ubicando en el ecosistema de comunicación científica. En la actualidad además vamos a sacar el cuarto ranking. ¿Y estos datos son completamente abiertos? Estos datos son abiertos en buena medida, muchos son abiertos y otros son mediante suscripción. ¿Razón de esto? Bueno, primero porque es una pequeña contribución a este esfuerzo, todos somos partícipes de él, Redip también son los editores y segundo porque apabullan al lector. Cuando un alumno mío va a Redip y quieren encontrar un artículo le apabulla el encontrar tanta información bibliométrica. Sí, se asusta, ¿no? Se asusta ante tanto dato. Y dice, no, mejor me voy a Google. Me voy a otro sitio. Y voy a buscar un artículo. Eso es. Entonces, siendo información interesante, pues en ocasiones parecía que le dábamos demasiado. Entonces, se han establecido dos niveles, dos capas para acceder a esa información con el complemento además de que poseemos esa información que nos permite elaborar informes bibliométricos como decía a demanda. Si alguien nos pide, pues tenemos la capacidad de dárselo. Bueno, eso nos permite como conjunto medir el impacto de la ciencia iberoamericana en el mundo global. Pero, ¿por qué no medir? Nuestra idea es ¿por qué no medir el impacto que la ciencia iberoamericana tiene en iberoamérica? Nos parecía que este es un dato que nos puede orientar para la consecución de ese espacio iberoamericano del conocimiento. Si un investigador mexicano hoy ya puede saber cuando publica un artículo qué impacto tiene en el mundo global, ¿por qué no saber qué impacto tiene en el mundo iberoamericano? Entonces, eso nos ha movido a generar unas nuevas métricas. Es muy interesante porque va a dar luz sobre algo donde no la había. Si eso luego se quiere interpretar como un indicador para concursos o para contratación, esto será el problema de quien lo utilice indebidamente. Nosotros vamos a hacer nuestra aportación y cada uno que lo use para aquello que considere conveniente. Pero hay además con quién está dialogando el autor, o sea, en qué zonas está teniendo repercusión y esto le permite también tomar decisiones a futuro, ¿no? En cuanto a las investigaciones que hay que publicar, dónde publicar, con quién realmente está teniendo, a quién está sirviendo esta publicación, esta información, este conocimiento que se está generando, ¿no? Eso es. Y a las autoridades, sea del nivel que sea, le permitirá tomar decisiones sobre la cohesión que va adquiriendo el espacio europeoamericano del conocimiento. Eventualmente, dentro de unos años, cuando lo haya, cuando se incrementen, ya las hay por parte del banco, movilidad entre países, oye, pues a lo mejor sirve para tomar decisiones a un alumno que va a hacer una movilidad o a un profesor elegir ir a un país o a otro en función del impacto que tiene en ese país una determinada materia, una revista, ¿de acuerdo? Nos parece que es interesante. Ha sido una aventura en lo científico y en lo profesional apasionante, apasionante, porque hemos llegado a conclusiones tanto de orden de inteligencia artificial como ya ir viendo cómo discurre esa sangre que corre entre nuestros países y que le da vida a este espacio y empezamos a verlo. Bueno, pues este es un proyecto que también va a estar disponible. Ya tenemos datos, pero vamos a hacerlos públicos y estamos en el periodo de reflexión de cómo los hacemos públicos. Si tiene sentido iniciar por un ranking, si tiene sentido dar la información pero no rankeada, bueno, estamos en este proceso. A la par que se está, los ordenadores están trabajando en este momento. Están cruzando esos datos y calculamos que hacia octubre o así estaremos en disposición. También tiene una validación manual que nos va a llevar un tiempo y hacia octubre, final de año, va a estar disponible y creemos que va a ser una aportación interesante a este proyecto. Estos son los nuevos proyectos en los que se están trabajando en Redip y además veo que hay un nuevo apartado que es de autores. Sí. Autores Redip. ¿Qué es lo que va a poder ver la comunidad en ese nuevo apartado? Pues lo apuntabas tú hace un momento. Vamos a tratar de poner en comunicación a quien no lo está en este momento que son los autores iberoamericanos. Me decía un colega el otro día, este se dedica a historia del derecho y me decía que tiene una sorpresa agradable en este momento que es la emergencia de los investigadores iberoamericanos en los congresos. Esto, el doctorado en Iberoamérica avanza a un ritmo trepidante en estos últimos años y eso hace que un autor español empiece a encontrarse con gente de un buen nivel a quien no conocía previamente porque están empezando en estas tareas investigadoras y de visibilidad internacional. Eso me decía el que lo resolvía a veces desde el propio Redip. Entraba en Redip, buscaba al autor al que estaba oyendo a hacer una ponencia, encontraba, veía su publicación, se situaba. Y sobre esa idea pensamos que sería bueno desarrollar un módulo de autores que recoja la producción de cada uno. Ya está en Google por otra parte, pero vamos a agruparla con un criterio regional. Bueno, pues vamos a tener su producción, sus líneas de investigación con un objetivo último que es poner en comunicaciones a investigadores para que puedan desarrollar proyectos comunes. Esto es parte del espacio de la América del Conocimiento, el desarrollo de grupos de investigación internacional entre países, potenciar esa colaboración internacional que pasa porque primero se conozcan y ese módulo de autores creemos que puede ser una vía, no la única, pero una buena vía para poner en comunicación. José, pues muchísimas gracias por haber estado en este canal. Yo te agradezco muchísimo toda esta información exclusiva, por cierto, creo que no lo había visto en ningún otro lado estos nuevos datos que están dando, que están cruzando. Sin duda, Redip es un proyecto muy interesante. Les pedimos que aquí abajo en el primer comentario está el enlace a Redip para que ustedes puedan verlo, para que puedan revisar el proyecto, pueden hacer sus búsquedas. En el caso de que estén realizando trabajos de investigación, proyectos de investigación, sin duda, Redip es una herramienta muy útil y como editores también para mejorar la calidad de sus publicaciones. José, muchísimas gracias por haber estado. No sé si tengas algún comentario más. No, muchas gracias a ti y quedamos a la disposición para usar Redip, para prestar servicios a Redip y por supuesto que venga cualquier sugerencia para mejorar que la esperamos con mucho interés. Mi firme propósito, mi ilusión, diría mejor. Claro. Porque vayamos consiguiendo coordinar tantos proyectos y agruparlos para llegar a ese objetivo común que es de todos, creo, de potenciar la ciencia en nuestros países, de poner en comunicación a nuestros científicos, a nuestros lectores, favorecer la modalidad de alumnos, de profesores, de investigadores, de creación de grupos internacionales, de adquisición de equipos comunes, de uso común entre países y regiones. Esto es un objetivo que sería fantástico conseguir. Sin duda, sin duda, importantísimo, importantísimo y fundamental. Muchísimas gracias, José. A ti.